La vida no tiene precio, el ser humano es deciso, no es por su ambición, tanto temprano sufrirá su destrucción, el tiempo no se detiene a pesar de que el planeta muere. Si fuiremos por no abrir el corazón. Mundo tóxico de óxidos plásticos, derritiéndose en las industrias por los ácidos, enfermos psicóticos, policías maniáticos, corruptos, violadores y sádicos, cuerpos pudriéndose en los áticos, políticos dejando paralíticos por su negocio ilícito, diciendo que es verídico, factores anímicos, el estado crítico, fatídico, esto ya es muy típico, muchos son los cínicos que consumen la tierra, y que esperas, te estires con codicia que se desesperan por acumular sus riquezas, sin pensar en la certeza, de que un día la vida se cobrará sus bajezas. Dentro de la maleza, el animal a meditar empieza, admirando y respetando a la naturaleza, es algo que el humano está perdiendo en su esencia. La vida no tiene precio, el ser humano es deciso, sufre por su ambición, Tarde o temprano sufrirá su destrucción, el tiempo no se deshiere, a pesar de que el planeta muere, sufriremos por no abrir el corazón. Es cualio, desierto, árido, falta de oxígeno, muere la capa de ozono, guerra y ambruna ante mis ojos, no quiero respirar más plomo, la tierra sufre explotación por minerales y el carbono, todo es forestado, se extinguen los animales, países se destruyen por petróleo, de óxido de carbono, se derrite el ártico y los polos, la radiación derrite nuestros poros, torbellinos arrasan con todo, la virtud de los infantes derramada en los escombros, fatídico, todos seremos fósiles, no estamos preparados para entrar en las fauces, un camino sin retorno se agota el agua potable, aumentan las plagas y enfermedades, pagamos por el agua, por respirar el aire, por pastillas más, químicos, toxinas, falsas vitaminas, quieren evitar que pienses. La vida no tiene precio, el ser humano es de eso y sufre por su ambición, tarde o temprano sufrirá su destrucción, el tiempo no se detiene, a pesar de que el planeta muere, sufriremos por no abrir el corazón. Esta es la condena que se ha ladrado, la mano del humano su mancha ha dejado, agonizando el mundo maltratado, la naturaleza su irá reflejado, la temperatura cada día aumenta, los polos se derriten, en el mar no da treco, son las consecuencias de explotar la tierra, mueren las especies de valles y sierras, inundaciones que arrasan con huevos, sequías que dejan con hambre asientos, calores extremos causan incendios, ya no sirve el rezo, ni clero, ni miedo, que la comodidad no denuble la empatía, en el reciclar está la alternativa, la tierra está muriendo día a día, cuidar nuestros recursos no mantendrá con vida. Calan árboles en masa, por donde pasan dejan huella, el mundo se deteriora, fumanos al acecho, explotando, sacando provecho, desequilibrando el manto, la tierra más breve andando, en basura peces nadando, la vida animal disminuyendo, estamos viviendo el principio del final, habitantes del planeta alerta de evacuación, no son profecías, esto sale de ficción, debemos tomar acción, que contrarreste el desastre, el cambio en la tierra no para, acaban buscando oro, desaparecen en lava, zonas polares derretidas, calentamiento, alegua, secan lagunas, la vida se desintegra, hagamos tregua con nuestro planeta, paren de asesinar ecosistemas, cuidemos, paramos, alcemos la voz a favor de nuestra cucha, la lucha es de todos. La vida no tiene precio, el ser humano es de eso y sufre por su ambición, cada día temprano sufrirá su destrucción, el tiempo no se detiene a pesar de que el planeta muere, sufriremos por no abrir el corazón. Gracias por ver el video.